Nuevamente un debate sobre la pregunta de la consulta popular, así como tuvimos un debate sobre la consulta popular del 1 de agosto y que hasta intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la cambió, bueno, pues todo parece indicar que se viene otra controversia por la pregunta en la consulta de revocación de mandato del próximo año. Bueno, Renata, veo que Ricardo Monreal quiere modificar la pregunta para la consulta sobre revocación de mandato y que no se incluya esto de la pérdida de confianza, no sé qué cosas se le... Yo digo, ¿qué necesidad de rebuscar una pregunta para el pueblo tan sencillo como, ¿quieres que siga el presidente en su cargo hasta que cumpla en el 2024 o ya quieres que se vaya? Claro. No, algo, no sé, digo, es muy simple lo que estoy diciendo, pero así de que el titular, el poder ejecutor... Renata. Totalmente de acuerdo. Yo, justamente, mi... Ya me escucha, ¿verdad? Justamente mi crítica, digamos que cuando salió la pregunta de la Suprema Corte yo a favor tenía que fuera más amplio, entonces lo que ya decía yo en mi intervención inicial, de que podía incluir a más funcionarios, pero mi queja era que era muy compleja de entender, ¿no? Hay gente que la tenía que leer, yo la tuve que leer varias veces para entenderla y creo que yo lo que argumentaba en este sentido era que hubiera sido bueno que la Suprema Corte entendiera que parte de esta transformación del país es que la política ya no se queda en ese lenguaje que nadie puede entender, que la política, que lo público solamente sea para los políticos y que la vida pública se quede en esa élite que pueda hablar con palabras así que no se puede ni siquiera pronunciar. Entonces que en ese sentido que hubiera sido mucho mejor que la pregunta fuera sencilla. Y de repente vemos una pregunta del compañero Monreal que no, hay que leerla tres veces como el Ejecutivo, aquí la tenía yo mientras estaba preparando, pero la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Y yo leía a la querida Violeta Vázquez Rojas que es lingüista y ella decía es que la pregunta está mal planteada porque podría tener dos respuestas que se contradicen. Afortunadamente el doctor Monreal ya sacó una pregunta que se entiende un poquito mejor, menos rebuscada, pero yo coincido contigo, tendría que ser todavía menos rebuscada, tendría que ser, como tú dices, ¿estás de acuerdo en que el presidente continúe hasta 2024? Sí o no, punto. ¿Por qué rebuscarla? Que lo público sea público y esto atraviesa el lenguaje. El lenguaje tiene que ser accesible para que toda la gente pueda entenderlo. Y yo creo que la pregunta entre más corta, más sencilla, es muchísimo mejor. Yo tenía un profesor en la maestría que siempre decía, cuando hagas un texto, siempre revísalo y córtale por lo menos un 10% de lo que tengas. Entonces la pregunta, ojalá, ya vimos que el doctor Monreal en su segunda pregunta es un poquito más sencilla, pero yo creo que todavía en una tercera revisión a mí me gustaría ver que fuera algo tan sencillo como estás de acuerdo en que el presidente continúe hasta el final de su periodo, si es que no se pueden poner las fechas por cuestiones, no sé, legales. Pero ojalá que fuera algo sencillo, por la mera razón de que lo público debe ser más público y esto atraviesa el lenguaje. Pues lo que nadie puede negar es que reculó precisamente Ricardo Monreal. Ya había una propuesta de pregunta, quiere cambiar, quiere que haya periodo extraordinario para discutirlo. Y es que hubo reacciones de todo tipo, sobre todo negativas, hay que decirlo, por esta pregunta cuando se dio a conocer, Joaquín. Y hablando de la revocación de mandato, les genera gruras a los de la oposición. Ya Claudio X González dictó, mandó la línea, todos contra la revocación de mandato, no la participación, todos contra la revocación de mandato. Así es, Vicente. Te estaba diciendo que este tipo de ejercicios les molesta, primero porque les quita el monopolio de la acción política, de la decisión política, pero por otro lado, porque saben muy bien cuál es la respuesta. Es lo mismo que pasó con la consulta pasada. Saben muy bien cuál va a ser la respuesta popular a esta pregunta, independientemente de la pregunta. Y por eso tampoco les gusta, porque les va a, de alguna forma, reafirmar una realidad que han estado negando, que han estado tratando de negar con una narrativa maliciosa. Vamos a pasar ahora al asunto de la pregunta. Yo creo que es relevante, porque en la primera versión de la pregunta, si tú respondes que sí, el presidente se queda en su cargo. Entonces, como bien dice Renata, aquí el problema es de confusión. Si no es claro el sentido de la respuesta, olvidémonos del contenido de la pregunta, sino el sentido de la respuesta, pues va a ser un ejercicio, digamos, viciado de origen, porque la pregunta no es clara. Está bien que estemos consultando a lingüistas aquí. La vez pasada se lo dejamos a la Suprema Corte de Justicia, que como dije en alguna otra intervención, está tratando de hacer que todo quepa en la misma cosa, tratando de aventar términos jurídicos que hagan general la pregunta. Pero en este caso, me parece que la claridad es mucho más importante. Y concuerdo con Renata, debería revisarse de una manera profesional. Sin embargo, ¿a quién le estamos encargando esto? ¿Quién hace las preguntas? ¿La hace el Senado? ¿La hace el INE? ¿La hace la Corte? ¿Tenemos un criterio para esto? ¿Deberíamos tener un criterio para esto? Y no nos podemos equivocar. Creo yo que en esta consulta del próximo año no hay espacio para el error. Está de por medio la presidencia de la República, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y la columna vertebral, esa es mi opinión, de la Cuarta Transformación. Así que, que no se apendejen, entendió el que entendió. Mi querido...